¡Ahhh! ¡Cupusas a domicilio! ¡Pita casa! ¡Ahhh! Nosotros ya pasamos trabajando, cumpliendo con las misiones que nos está encargando el chamo Todo el mundo nos llama a sicarios, pistoleros, talibanes peleamos con los contrarios Nosotros serán caerán, pero como si no fueran somos gente de Guapimus Manuela Soy la voz también a la derecha Soy la sombra del Señor en la ciudad o en la sierra ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver si no se simparece la voz de mí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora la chica de género se pase! Este lego caliente, lego tropical, no baila de la costa ¡Wow! ¡Ladies and gentlemen, give it up for Brian and Crystal Marshall! ¡Hey! 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 ¡Ahora si damos pincha música cariño! ¡Qué malo! ¡Ahora! Primeramente, el precio que compraste está barato, deja de comprar chica de la cena pulga